¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Transformers, RC y Bumblebee ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video, el tercero y último que tenemos en nuestra semana de Transformers Race of the Beast, como ya vimos en nuestros videos anteriores, pues estuvimos con la apertura de muchos personajes que aparecen en esta película Primal, Prime, los Maximals, y en este último video amigos tenemos un personaje de los más queridos El tremendo Bumblebee, que es de esta línea de Beats Alliance, que también abrimos en nuestros primeros videos Y este amigos, es una escala más grande que esos, veanlo aquí tenemos la transformación de coche a Transformers Este Bumblebee, está súper chido, todo color amarillo, con los nuevos empaques que tenemos de Hasbro, sin burbujas plásticas Y se va a unir a nuestro video amigos, RC, también este Transformer, no es de esta línea que tenemos para la nueva película Pero este personaje si sale en esta nueva película de Race of the Beast Tenemos a RC, este robot en color rosa, que en esta nueva película es una moto, aquí lo tenemos en un vehículo deportivo Pero está muy parecido amigos, el rostro del personaje es muy parecido a este Transformers Este es de los Authentic, esta es otra línea que tiene también Hasbro para los Transformers Así que en este día tendremos el unboxing y liberación de dos personajes que salen en esta nueva película A Bumblebee, que este sí es de esta película Y a RC, que también aparece en esta nueva cinta de Transformers Así que si tú eres fan de Transformers, de Hasbro, de esta nueva película de Race of the Beast De RC de Bumblebee, de los alienígenes mecanizados y la chispa suprema Quédate con nosotros, no te despegues para el unboxing, análisis y revisión de estos tremendos personajes Dos que tenemos de esta nueva película de Race of the Beast Personajes de Hasbro, RC y Bumblebee Y bien amigos, pues ya estamos por acá listos y preparados con nuestros blisters de Transformers Uno de la línea de Authentic y otro de los Beats Allianz de Hasbro, los dos Donde tenemos a RC, esta que estaremos liberando en este gran coche deportivo color rosa Y tenemos también por acá a Bumblebee en este Camaro 70 Un todoterreno que tenemos en color amarillo Que está súper chido de esta nueva película Este sí es de la nueva película Este no, pero RC si sale en esta nueva película que tenemos de Race of the Beast Y véanla por atrás, aquí nos indica que en 6 pasos armamos del coche a nuestro robot Y acá el Bumblebee nos indica que con 9 pasos armamos del Camaro a nuestro famosísimo y queridísimo Bumblebee En cuanto a los empaques, pues incluyen los logos de Transformers, de Hasbro, de la línea Acá también vemos el nombre de Bumblebee, las ilustraciones Así que sin más que reseñar de nuestros blisters de Transformers ¡Comencemos con el unboxing! Y bien amigos, pues ya estamos por acá listos Vamos a empezar con RC Así que vamos a hacer un ladito primero a Bumblebee Para poder liberarla Esto es muy fácil, solamente hay que despegar esta pestañita que tiene por un costado En la parte de atrás el empaque Este blister todavía traía burbujita de plástico Y de esta forma amigos ya podemos desprender la tarjeta Para sacar la segunda burbujita Esta segunda burbuja donde viene nuestro personaje Y también por aquí viene el instructivo para armarlo De robot a coche La tarjetita que viene aquí en el frente Esta también la puedes coleccionar Y aquí tenemos el personaje Este si viene con un arma en color gris Vamos a analizarlos Y bien amigos, aquí tenemos el arma en color gris monocromático Viene también nuestro pequeño instructivo Con seis pasos para armar a nuestra RC Y acá tenemos el personaje Es también de un plástico ligerito Como el que liberamos en el día anterior De Optimus Prime Están ligeritos Vamos a ver qué tal queda En versión coche Y bien amigos, pues aquí tenemos ya la versión coche También se ve muy bonito En color rosa con el frente blanco Aquí el parabrisas en color celeste Asientos Y la parte del cofre en color negro Bueno, es gris oscuro Y el arma va aquí en la parte trasera Por la parte de abajo Vean aquí está toda nuestra RC No está tan fácil de armarlo Seis pasos pero están muy complicados Y pues bueno, así es como queda el coche amigos Ya lo vimos también en robot Ahorita lo transformamos de nueva cuenta en RC Para compararlo con Bumblebee Pero por lo pronto ya tenemos aquí La versión automóvil deportivo en color rosa De nuestro primer Transformer del día RC Y ahora sí amigos Vamos a pasar con Bumblebee Vamos a retirarle las cintillas que tiene aquí Que lo sujetan a nuestra tarjeta Solamente es eso amigos Y ya podemos liberar Este tremendo Camaro Que tenemos en color amarillo Y por acá viene también Su instructivo para poder armarlo Ojalá este no esté tan complicado Este nos indica que con nueve pasos Armamos el tremendo Camaro A nuestra versión robótica De el Bumblebee Tremendo personaje Así que vamos a armarlo Y ahorita se los mostramos Vamos a analizarlo primero de coche Veanlo Es un Camaro en color amarillo Con llantas negras Cristales celestes Trae bastantes tuberías Porque esta es una versión todoterreno Ahí vienen las llantas Y todo lo que son Tumba burros Herrajes Tuberías Está súper chido Vamos a armarlo Para mostrarles Cómo sale Nuestro Bumblebee De este tremendo Camaro Y vean amigos Qué chulada de robot Tenemos de Bumblebee Quedó súper bonito Con nueve pasos Ya transformamos al robot Está un poquito batalloso Pero no tanto como el Arcee Este está más fácil A pesar de que son Un poquito más de movimientos Y el resultado me gustó Queda súper bonito El Transformer de Bumblebee Vean Aquí tienen el brazo Un disparador La defensa queda En la parte del pecho Ahí vemos el rostro De Bumblebee Súper parecido Y pues las llantas También quedan ahí expuestas Me gustó bastante amigos El detalle que tiene Y lo parecido Que está al personaje A pesar de que es La línea media De Hasbro Pues sí está muy bonito Tiene buen tamaño Buen plástico Buena pintura Buenos detalles Y pues este fue Bumblebee amigos En Transformación De Robot Como ya lo vimos ahorita También el Camaro Está súper chido Pero mi favorito Fue él En versión De Robot Arcee también está padre Pero no amigos El día se lo llevó Bumblebee Con esta tremenda Transformación Aquí tenemos ya los dos Déjenme Transformo a Arcee En Robot Para tenerlos ahorita En comparación Y en versión robótica Y pues bien amigos Ya tenemos aquí Nuestros dos personajes Arcee y Bumblebee Que la verdad Me gustaron bastante Obviamente como ya lo comenté Bumblebee fue mi favorito Aquí los tenemos ya En versión robot A los dos listos Para estas grandes batallas Que vimos en la película Y estos dos personajes amigos Curiosamente Los he visto en muchos dibujos Anime Caricaturas Ilustraciones Donde los ponen Como si fueran Pareja Romántica Y pues aparte De buenos gladiadores Y guerreros También son Pareja sentimental Pero bueno amigos Hasta aquí llegamos Con este video Espero que se hayan divertido Entretenido Tanto como yo Con el unboxing Armado Análisis y revisión De estos tremendos personajes Que tenemos De esta nueva cinta De Rise of the Beast Transformers Déjenme aquí en los comentarios Para ustedes Cual fue su favorito Cual les gustaría conseguir Cual ya tienen Y si son fan de los Transformers Y cuéntenme también Si ya fueron a ver Esta nueva película Con estos dos personajes Amigos cerramos nuestra temporada Aquí en el canal De Transformers Donde tuvimos varios Liberaciones Y unboxing Para sumar a nuestras Colecciones de Transformers Ya les estaré dejando Aquí en la comunidad Fotos de toda nuestra colección Que tuvimos en esta temporada Pero antes de irme amigos Seré la recomendación De siempre Suscribirse Darle like De comentar De compartir De activar la campanita Para que estén al pendiente Todos nuestros videos Y temporadas como esta Ahora si Bombo y un servidor Nos despedimos Muchas gracias por vernos A sumar a la colección Y nos vemos En el siguiente video Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!